El ministro Diego Molano 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 Somos un gobierno En el que hemos promovido muchísimo Toda la transformación de TIC del país Llegando a todo el país Masificando la tecnología Mañana por ejemplo estaré en Puerto Inírida Conectando a Puerto Inírida Entregando más de 4 mil tabletas A las instituciones educativas Necesitamos más contenidos para todos los colombianos Pero sobre todo a los colombianos Que tienen menos oportunidades hoy A los colombianos de los estratos bajos Y entre todos tenemos que desarrollar sus aplicaciones Entonces yo sencillamente les voy a dar esa pregunta ¿Y el gobierno qué debe hacer? ¿Qué debe hacer el gobierno? Y les pido a todos que me contesten Arroba Diego Molano Vega Es mi Twitter Todas las ideas son bienvenidas ¿Qué debemos hacer en el gobierno? Tenemos un gran plan Que es el plan Vividigital Catalogado como el mejor plan Las mejores políticas de TIC del mundo Están en Colombia Pero siempre hay que mejorar Y quiero las ideas de ustedes ¿Qué debe hacer el gobierno Para impulsar la industria de contenidos digitales? Hemos dado unos primeros pasos muy positivos Unos primeros pasos con buenos resultados Pero ¿Qué debemos seguir siendo? Está en las pantallas Arroba Diego Molano Vega En mi Twitter Entonces les pido que nos den ideas Muchísimas gracias Felicitaciones a CIGREAF A todos los organizadores de Colombia 3.0 Muchas gracias al Ministro Y nada, gracias también a ustedes por venir Porque ustedes son los que apoyan este evento Y nos vemos mañana